América Latina está en disputa. Estados Unidos quiere ordenar su patio trasero. Por eso muere un viceministro en Bolivia, derrocan a Dilma en Brasil, intentan tomar caracas y acelerar la fecha de revocatorio, haciéndole vivir condiciones muy duras al pueblo venezolano. Y hoy acá, en la Argentina, que, bueno, vamos a tener... Hoy tenemos la marcha federal y tenemos un escenario complejo en los próximos días. El 14 y 15, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, 14 y 15 de septiembre, van a venir 2.000 CEOs de todo el mundo que intentan transformar a la Argentina en un nuevo paraíso fiscal. Yo me pregunto, ¿cuál será la respuesta de Mauricio Macri a esta movilización? ¿Llevar el dólar a 18 pesos, como pidió Ratazzi ayer? ¿Encarcelar a Cristina? No lo sabemos. Estamos en una disputa muy fuerte y el pueblo está construyendo el argentinazo, que no tiene fecha, que va a pasar, y que está cerca. Pero bueno, todos tenemos que ser protagonistas. Esto no es el problema de una central de trabajadores, de los movimientos sociales, de un partido determinado. Es un problema de toda la clase trabajadora y el pueblo, que tenemos que actuar en consecuencia.